Rápida acción de bomberos y de policías hizo que a una familia le volviera el alma al cuerpo cuando su mascota cayó a una alcantarilla en Massachusetts. Los socorristas lograron enganchar un arpón al arnés del CAN y alzarlo a la superficie, como lo puede ver, cuando ya estaba a punto de ahogarse. Después lo llevaron a una clínica veterinaria y por fortuna todo quedó en un susto.